Música 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 que querí, que querí, que querí amas que querá, sentara, sentara, sentara me contigo, sentara que querá, que querá, que querá que querá, que querá, que querá que querá, que querá, parecé una pequeña, sentí, búntate aquí Let's go! No hay pacto deisear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!